Saludos amigos. Amarte es un placer es una de las producciones discográficas más emblemáticas del cantante mexicano Luis Miguel, presentado al mercado el 13 de septiembre de 1999. Fue producido en su totalidad por el mismo Luis Miguel, incluyendo canciones de compositores muy reconocidos en el ambiente musical. Es un álbum pop con mucho de reading and blues y hasta el año 2007 la placa había vendido alrededor de 7 millones de copias. En este nuevo episodio de Biodata, dedicado nueva vez al sol de México, estaremos entregándote 7 datos curiosos exclusivamente del disco Amarte es un placer. 1. Luego del éxito obtenido por el álbum Romances de 1997, Luis Miguel se tomó casi dos años para presentar el álbum Amarte es un placer, y debía hacerlo por todo lo alto con los mejores músicos, compositores y autores. Debía mantener en gran nivel las expectativas de la crítica especializada y de sus fanáticos. Canciones de Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, Francisco Loyo, Arturo Pérez, Alejandro Asensi y el propio Luis Miguel, componen el total de cortes incluidos en este material, considerado como una de las producciones más importantes de la Carrera del Sol de México. De las canciones que componen el álbum, el corte ese momento era el que tenía más tiempo de escrito, según los créditos del disco, hecha por Armando Manzanero, data de 1988 y vio la luz en 1999. El primer sencillo promocional fue Sol, Arena y Mar, escrita y compuesta por Francisco Loyo, Salo Loyo, Arturo Pérez y Luis Miguel. Aunque ya tenían cierto tiempo de separados, la prensa reseñó de forma muy intensa para la época que ese corte era dedicado para Daisy Fuentes. No tenemos la certeza de que eso haya sido así, pero es lo que se comentó mucho en ese momento mágico a las puertas del nuevo milenio. Número 2. En Estados Unidos, el disco Amarte es un placer debutó en la cima de los Billboard Top Latin Arbuns en octubre de 1999, al suceder a Bailamos Greatest Hits de Enrique Iglesias. El disco se mantuvo nueve semanas en esta posición y luego fue reemplazado por Desde un principio From the Beginning de Marc Anthony. Alcanzó el número 36 en la lista Billboard 200. Su debut más alto fuera de los álbumes Romance y vendió más de 35 mil copias en su primera semana. Terminó el año 1999 como el décimo quinto disco latino más vendido en Estados Unidos y recibió la certificación de oro por La Ría por poner a la venta 500 mil unidades. Número 3. Muchos esperaban que el nuevo disco de Luis Miguel para 1999 hubiese podido incluir una canción a dúo con la superestrella de la música anglo, Mariah Carey, quien fuera su pareja en ese momento. Pero el cantante declaró que aunque es una buena combinación, no le gusta mezclar lo profesional con lo personal. De verdad que habría sido encantador poder haber disfrutado de esas voces juntas en una canción. Lamentablemente no se pudo y la relación concluyó de forma incierta y sin muchos detalles de parte de la pareja. Número 4. La parte final de la década de los 90 se representó la gran explosión latina en la música anglo. Exponentes de la talla de Ricky Martin con Living la vida loca, Enrique Iglesias con Bailamos y Marc Anthony con I Need to Know dieron el paso para explorar esos mercados y aprovechar ese momento de efervescencia latina que estuvimos disfrutando. Estados Unidos es y será el gigante en el negocio de la música en cualquiera de sus formas, sea digital o físico. Podíamos intuir que para ese momento el sol de México hubiese podido experimentar y desarrollar más su figura en el mercado americano con un disco completo en inglés. Eso tampoco fue posible en ese momento y hasta la fecha no lo ha hecho. Número 5. Pasado el tiempo, específicamente en el año 2007, hubo una gran sorpresa cuando se acusaba a Luis Miguel, Juan Carlos Calderón y a la discográfica Warnel Music de plagio por el tema Amarte es un placer, querella interpuesta por el compositor y músico mexicano Marcos Liffitz, donde se adjudica la composición del tema. En primera instancia fueron condenados Luis Miguel, Juan Carlos Calderón y Warner al pago de una remuneración compensatoria al compositor por plagio. La condena fue apelada y lleva ya un largo tiempo en la corte. En su defensa, Juan Carlos Calderón dijo en vida que no tenía necesidad en su larga y exitosa trayectoria de incurrir en plagio. Juan Carlos Calderón fue productor de varios álbumes de Luis Miguel, entre los que se incluyen Soy como quiero ser en 1987, Busca una mujer en 1988 y 20 años en 1990. También participó en la música y los arreglos de varias canciones para el disco Segundo Romance y también tuvo a cargo los arreglos y dirección musical del álbum Navidades Luis Miguel. Número 6. En la primera edición de los Grammys Latinos en septiembre del año 2000, a Marte es un placer, fue reconocido en los apartados de Álbum del Año, Álbum Pop Vocal y Mejor Interpretación Pop Vocal por el tema Tu Mirada, composición de Alejandro Asensi y Luis Miguel. Y Número 7. Luis Miguel en su trayectoria artística definitivamente se ha destacado por la dedicación, el esmero y lo meticuloso que ha sido en cada disco en el cual ha tenido el completo control de producirlo. El hecho de haber estado al lado de grandes maestros como lo fue su padre Luis Rey, Armando Manzanero, Bebu Silvetti, Juan Carlos Calderón y Kiko Cibrián le mostraron el camino a seguir para hacer grandes producciones que permanezcan como grandes referentes en el tiempo. Aunque Luis Miguel había estado entre los productores de los álbumes Aries, Segundo Romance, Nada es igual y Romances, es con Amarte es un placer donde se gradúa, por así decirlo, de productor para un disco por la forma en que se involucró completamente en todo, en la música, en la composición, en la autoría y en los arreglos. Es el primer disco con más canciones en que Luis Miguel colaboró en las letras y en la música. Tu mirada, Sol arena y mar, Quiero, Tú solo tú, Te propongo esta noche y Dímelo en un beso, son temas de ese disco en los cuales Luis Miguel aportó de su inspiración en la música y en sus letras. Y como dato curioso extra, Francisco Céspedes pudo haber estado incluido entre los compositores del disco Amarte es un placer con una hermosa pieza que él ha dicho que era para Luis Miguel. Se trata de ¿Dónde está la vida? que al parecer no convenció del todo a Luis Miguel o simplemente no pudo estar en la producción. Ya Pancho Céspedes había compuesto dos joyas para el sol de México, Que tú te vas para el disco Nada es igual de 1996 y Pensar en ti para el disco Aries de 1993. Si te gusta nuestro contenido no dejes de suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Muchas gracias.